Vamos a cambiar de tema porque el video de dos abuelitas que estaban allí en la nueva olla azulgrana alentando a su equipo se viralizó en estos días y generó todo tipo de reacciones. Bueno, les presentamos. Ellas son gemelas, tienen 90 años y rápidamente se ganaron el cariño de toda la hinchada y también de los no hinchas de cerro. Fíjense. Rosalía Duarte Vida de Barrios y Rosalía Duarte González son las gemelas que aparecen en varias filmaciones y fotografías tomadas en la nueva olla azulgrana. Las hermanas de 90 años se hicieron conocidas luego de que sus familiares decidieron llevarlas juntas a la cancha. Desde entonces se ganaron el corazón de toda la afición. Y estos son de las tallas alentando, desde la calle empezaron ya, nos vio. Mirá, 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 mirá. Nos dejaron allí, todo el mundo con esto. Y yo cumplo ese año que va a llegar, voy a cumplir mis 91 años, ya voy a entrar 91 ya. Sí, mi mamá murió. ¿Una fiesta entonces? Y toda vez que tú hablas, como le digo yo, yo no tengo nada, espero todos mis hijos y todos mis... ¿Quién me tiene, quién me tiene cariño? Y me ponga a bailar, ¿qué le hago? Abuela, ¿cuándo se rompe este gol, cómo grita? ¿Qué? ¡Ciero tu papá! Le digo yo, así, ni maldito. ¿Tu gol, cómo es? Y le voy a... Mi papá, cero, cero, tu papá es... Es de cariño, de la madre y de la virgencita. Esa es la palabra que yo... Y le ponga en el nombre del padre, de la virgencita, de la virgencita, de la virgencita. Gracias. Hola, espera. Y me ponga así y a tener cierta así. Ah, gracias. En la casa. Y yo, sinceramente, todo el mundo me... La edad para ellas no es ningún impedimento, tanto que disfrutan cada partido con un pálpito muy particular. El fanatismo es parte de ellas, prácticamente desde que tienen uso de razón. Y desde que tenía mis cinco años. ¿No lo gané? No. ¿Es de familia? De familia. Acá todos somos así, todos mis hermanitos, mi hermano, mi mamá. ¿Quiénita, contanos un poquito, ustedes siempre se van a la cancha o cada vez que pueden? Le llevan, porque yo muy poco... Ella le lleva, que es un muero, el papá de mi sobrina. Él es el que hace esto. Y nos anima, nos lleva porque le gusta a ella. Yo me voy, me iba cuando era la selección. Después nos quemamos lo que se fue, nos llevamos, nos íbamos. De todo. Esta camiseta, ¿quién les regaló? Y este nos regaló, no sé cómo llamar a él, que me llevó, es brasileño. Llevó, dice que es senador de Olimpia. Y ella le gritaba que el servicio ha llegado. Entonces, abuela, yo te quiero viajar, porque por primera vez estoy viendo lo que usted me está contando. Le digo que son gemelas y que son mellizas. Y voy a llevar para el recuerdo, para cuando me muera, le digo, ya. Y eso me va, me voy a llevar. El video que fue publicado en redes sociales rápidamente se viralizó llegando a miles. Tanto que se ganaron el reconocimiento como las abuelas del club. En un encuentro con el empresario Regis Márquez, que les regaló una camiseta a cada una. Y se contactó con mi sobrina, y después de eso le dijo que le ganara la camiseta. Le citó en un hotel, en un hotel, donde estaba, y se fueron las dos. Eso fue poco. Y le hablábamos, pensó que era solamente una y al final, y se dio la sorpresa que era entre dos. Entonces tuvo que agarrar la otra camiseta. Pensó que era una abuelita. Pensó que era una, y como se fue a los ventajos, entonces tuvo que... Ahí tal, ella era. No se sacó a cualquier lado de la otra camiseta para darle a ella. Ahí se enteró de que eran gemelas. Ahí se enteró de que eran gemelas. ¿Cómo él supo de la historia de la abuelita? Por el video. Había un video. Había un video que el club de fans de Cerro Porteño son el feo. Las gemelas de Barrio Obrero son una verdadera sensación. Tanto que ya se alistan para el próximo partido de Cerro Porteño ante Rubioñú, con la ilusión de muy pronto ver nuevamente campeón al club de sus amores. ¡Cero tu papá! ¡Cero tu papá!